Déjame matar Pero ya te lo llevaste, ¿verdad? Rayos Allá va alguien Están conmigo No mames Ah, me está ejecutando Puta Por jugarle Qué bueno, ¿sabes qué hizo el güey? Hácelo también, trata de lo ejecutar y cancélala, me lo estaba, hace y hace A ver, ¿de cómo lo cancelo? Con triángulo Ahí se fue Se fue Lo voy a grabar para que veas